En este momento quiero mostrarles un nuevo avance en la comunicación de los estudiosos, de los que tienen que dar conferencias o de los que tienen que aprender durante las mismas. Se está hablando hoy del metaverso. En la próxima semana, coincidiendo una semana antes con el Campeonato del Mundo de Fútbol en Qatar, vamos a hacer un metaverso sobre lesiones deportivas. De cara al Mundial de Fútbol que va a haber en noviembre en Qatar, queríamos hacer un congreso sobre las lesiones más predominantes y más importantes en el fútbol. El lunes será de ligamento cruz anterior, el martes hablaremos de traumatismos cranoencefálicos, el miércoles hablamos de lesiones de cadera, el jueves de lesiones musculares y el viernes de lesiones de tobillo y pie. Es una reunión virtual que hace muy próxima a los oradores y están cerca de la persona que habla. Y lo tienes casi enfrente y la comunicación parece de tipo personal, aunque puede estar a muchísimos kilómetros. Es lo importante de este congreso, ¿no? El tener la sensación de que puedes hablar con el experto de un tú a tú, puedes preguntarle tus dudas, puedes comentar cuál sería tu solución del caso, si eso es correcto o no. De tal manera que podemos discutir con cada experto sobre el caso y luego volveremos a la sala principal para discutirlo entre todos. Yo sé que no todo lo nuevo es bueno, pero sé que lo que hoy triunfa en algún momento fue nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!